Hola, hola gentecita, yo soy Camich y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer el reto del revés y con ayuda de una aplicación Así que, empecemos El primero es, en decir la frase, fue Carlos y nosotros tenemos que adivinar que fue NERAK Karen Sí, ¿por qué? ¡Porque es NERAK! Y a mí me dicen NERAK, así que no me digas nada, Karen Ya perdiste ¿Qué significa decir NERAK, Karen? Sí, NERAK, Karen Ay, Dios, ya perdiste tu oportunidad, le toca a alguien más Bueno, la siguiente frase le tocó a Lili Ben Una frase, palabra Bueno ¿Qué? 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 ¿Mos? Yo no entiendo ¿Mos? ¿Mos? ¿Moshear? ¿Moshear? ¿Se rinde? Sí Ya, calzón ¿En serio? Es en serio No, calzón O sea La tercera persona soy yo, así que adivinen mi frase No es frase, es palabra ¿Palabra? Hace su Ahí está Hace su Hace su Hace su Entiendo Hace su Buscar Bus Pero va por bus No, dime si va porque comienza con bus No te debo, déjame decir la palabra, no te debo decir si o no Hace su Hace su Ay, ¿qué haces con mi celular? ¿Hace su Hace su Hace su Hace su Hace su Hace su ¿Qué estás haciendo en mi celular? Hace su Hace su Bueno, la siguiente es Viviana con su palabra ¿Qué? Un ar, ¿verdad? Ar No, ese es Car, tar, tar, tar Pero no te voy a decir eso, aquí hay que ser palabra Es un fantasma ahí Sale de ahí, Eric Espérate, que yo ni siquiera escucho lo que dice Mérito No, es con más Marea No, termina en O Martillo, martillo, martillo Termina en O No, no termina en O Termina en U No Termina en A Ay Se rinden, yo sé Más, vamos a mí No termina en N No Más, no, yo no Ni ese Ya me rinden Se rinden, mariposa 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 No, mira No, mira Toma, Eric Le toca a Eric ¿Cómo grabar? Entras, abastas en micrófono Ya hice Sí, es que se baja acá Oye, se ve rápid ¿Qué? Habla bien Vendo tablet Oye, se ve rápid Vendo tablet Oye, se ve rápid IMPERCITIVO IMPERTENSO IMPERTENSO IMPERCE 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 ¡Física! ¡Livia! ¡Física! ¡Física! ¡No sé de Michelle! ¡No! ¡Y eso es matemático, mi nombre! ¡No! ¿Sabes qué escucho? ¿Qué? ¡Come esto! ¡Eso ya escucho! ¡Es un liminal! ¡No! ¡Integral! ¡Integral! Bueno, ya, entonces... ¡Integral! ¡Te toca a Livia! ¡Boss... ¡O-N-I! ¡O-N-I! ¡O-C-O-N-I! ¡O... ¡O-N-I! ¡O-N-T-O-Rin-G0! ¡O-N-T-O-Rin-G0! ¡O... O-N... ¡O-N-T-O-Rin-G-G0! ¡O-T-O-Rin-G0! ¡Pero va por ahí! ¡Tiene que ver con esa palabra! ¡O-T-O-Rin-G0! ¡No... ¡¿Qué?! ¡No! ¡Comí Plorología! ¡Gh-k-s-k! ¡O-T-O-Rin-GO! con otorriño otorriño otorrino si si no te lo dije si oye otorrino otorrino te dije no te dije otorrino y luego te dije otoringo laringólogo me toca no me hagas spoiler comienza con la no imposible ya tengo la palabra comienza con la No, 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 oye, yo sé la palabra no comienza con la. Ay, es que dijo la palabra latente. Pero ella dijo que no comienza con la. No, no, es verdad. Garay. ¿Qué sería con ga? Garay. No, no, no. Gnatiare. Gato. Gato. Gatubela. Gatuno. 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 Por ahí va. Gatuna. Te falta solo una letra. Gatunos. Gatunos. Por mí, sí, ve. No, no, dale. Y llévate el crédito. Yo debería comenzarlo con G. Gatuno. ¿Qué es el gato? Marquip. Guineo. Pi, comenzó con pi. Sí. Marquip. Viviendo. ¿Eh? Marquip. Termina con A. Sí. Pical. Casi. Filota. Picando. No. Picadillo. No. Pical. Pikachu. Pical. Pical. Pica. 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 Pica, pica. Pica. Pica, pica, pica. Pica, pica. Sé que voy saliendo y veo el cartón que dice pica. Pica. Eres compito, nada, nada de crédito. ¿Qué? ¿Qué? Una palabra larga. No entiendo nada. No entiendo nada. No es una palabra, algo estás cantando. Una palabra. Una sola palabra. Egoísta. Cantar algo igual. Contá. Contá, comienza. Pa. Capacitación. No. Es más larga, es una frase larga, es una palabra ahí. Uy. Acido, acido riborotleico. Acido riborotleico. Acido riborotleico. ¿Por qué esa palabra? Pero eso no es una palabra. Es una palabra. No es una palabra, son tres palabras. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier motivo, razón o circunstancia. Que tengan que decirme. Ya saben abajo en los comentarios. Y bueno chicos. Despídanse. No es una palabra. Se lo cortan desde el de la que se ve un venador como Ecuador. La la la. Lili, ya eres fea, boba. ¿Habéis? Cidderfax ¡OY! Es una bromita Una bromita ¿Qué ganó por cierto? Nada Lili Ahora es cola Un punete Deja de ser eso que se va a dañar mi cámara Hace zoom Hace zoom Hace zoom ¡Gracias!